Hola, aloha, aloha, bailarines y bailadores del mundo. Yo soy Lau y el día de hoy traigo un video especial para las chicas. Vamos a aprender a mover la cadera en la bachata. Este paso va dirigido únicamente al paso básico de la bachata. Lo primero que tienes que tener en cuenta siempre cuando quieras mover la cadera es mantener las piernas un poco flexionadas. Lo suficiente para que tu cadera se mueva. No exagere llevando muy abajo las piernas, sino un poquito flexionadas. Ahora, hay varios movimientos de cadera. Se dice que el más común para la bachata sensual o la bachata moderna es el movimiento de cadera en ocho. Y para la bachata tradicional, por lo general, el movimiento de cadera es más pequeño y además es solo de lado a lado. Así que vamos a aprender hoy las dos maneras de mover la cadera en bachata. Vamos a comenzar flexionando un poquito las piernas y ahora vamos a hacer una extensión y flexión. Comienzo estirando la pierna que quieras, puedes practicarlo para el lado que tú desees. Cambio, cambio, cambio. Ahora quiero que la cadera la dejes quebrar hacia el lado que estás estirando completamente. Y haz esto conmigo. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De espalda se vería así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es muy importante para las chicas tener en cuenta que cuando queremos que el movimiento de cadera se vea más pronunciado, vamos a intentar sacar un poquito la cola. Solo un poco. No lo exageres tanto tampoco porque esto se ve bastante ordinario. Acá estoy normal, acá tengo la cola un poquito hacia afuera. Trata de mantener ese pequeño doblez en la espalda. Flexiono piernas sacando un poquito la cola y voy de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, una vez que lo tengas, vas a comenzar a pisar la pierna que flexiona. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda, vas a pisar la que flexiona. Vamos a hacerlo lento y después lo vamos acelerando un poquito. Entonces, hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y me voy. Piso con izquierda primero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadera va a ir al lado contrario de donde pisas. Uno, dos, tres, cuatro. Por el momento, si quieres, exagéralo. No importa, pero que la cadera vaya al lado contrario de donde estás pisando. Ahora, vas a intentar hacer exactamente lo mismo, pero manteniendo las piernas flexionadas. Flexiono y voy a comenzar a flexionar y a estirar igualmente, pero nunca la estiro totalmente. Siempre va a quedar a media flexión. Esto sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O también puedes mantenerlas flexionadas y concentrarte en que la cadera vaya al lado contrario de donde pisas. Un, dos, tres, mantén las piernas flexionadas. Y ahora, ya que tienes este movimiento de cadera, vamos a unirlo con el paso básico de la bachata. Siempre busca hacer pasos cerraditos, no muy grandes y con las piernas flexionadas siempre. Esto es, un, dos, tres, repico. Cinco, seis, siete, punteo. Un, dos, tres, punteo. Cinco, seis, siete, punteo. Si quieres hacer movimiento de cadera en el repique, está muy bien, lo puedes hacer, pero no lo hagas exagerado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El movimiento de cadera en el repique o en el punteo se hace corto, no se hace muy exagerado. Esto es, un, dos, tres, punteo. Mira que en el punteo yo no estiro las piernas, sino ahí mismo abajito. Eso es, hago el movimiento chiquito. Esto es, un, dos, tres, punteo. Cinco, seis, punteo y un, punteo y cinco, punteo. Este es un movimiento de cadera muy sencillo que puedes hacer siempre al momento de bailar bachata. Existe otro movimiento que es el movimiento en ocho, que ya lo vamos a ver, que es un poquito más complicado, pero como te digo, puedes utilizar cualquiera de los dos. Los dos se ven muy bien. Lo único que tienes que tener siempre en mente es mantener la cola un poquito hacia afuera, mantener las piernas siempre flexionadas y sacar tu pecho como si saliera luz de él. Un, dos, tres y cinco, seis, siete, ocho. Ahora, como ya tienes el movimiento de cadera de lado a lado, vamos a hacer ahora el movimiento de cadera en ocho. Vamos a intentar este ejercicio. Flexión, igualmente. Ahora, voy a comenzar a llevar mi cadera al lado y una vez que está al lado, la voy a llevar hacia atrás y la voy a regresar. Hago lo mismo hacia el otro lado. Busco primero el lado. Ahí mismo apretada, quebrando esta parte de mi cintura, como sintiendo un pequeño dolorcito aquí, voy a llevar la pierna, voy a llevar la cadera hacia atrás y la regreso. Lo hago de nuevo. Mantén flexionado. Estira una pierna para que la cadera salga al lado y ahí voy hacia atrás y regreso. Otra vez flexiono, estiro la otra pierna, la dejo totalmente al lado, voy atrás y regreso. Esto sería seguido, uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Si no lo entendiste hasta este punto, te recomiendo que repitas nuevamente, regreses un poquito al video y trates de detallar un poquito mejor el movimiento. La cadera se mueve hacia la pierna que estás estirando, flexiono, estiro la pierna y hago mi círculo hacia atrás, estiro la pierna y hago mi círculo. Mira que el movimiento comienza hacia los laterales. Y, 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 eso es. Una vez que lo tengas, trata de hacerlo un poquito más rápido. Uno, y tres, y cinco, y siete. Ahora, si ya lo tienes, vas a intentar pisar al lado contrario de donde sale tu cadera. Esto es, uno, y tres, y cinco, y siete. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacerlo exagerado por ahora para que logres entender un poquito mejor el movimiento y después lo puedas controlar. Lo repetimos exagerado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo muestro de espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si ya lo tienes de esta forma, ahora vas a tratar de mantener las piernas siempre un poquito flexionadas y concentrarte solo en cómo debe ser el movimiento de cadera. ¿Te dice que es movimiento de cadera en ocho? ¿Por qué? Son dos circulitos a los lados que forman un ocho. Ocho, ocho, el bizcocho, ocho, el bizcocho. Ahora, como ya tienes el movimiento de cadera estirando las piernas, vas a intentar hacerlo con las piernas siempre flexionadas y concentrándote en el movimiento de cadera en ocho. Esto es, flexiona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda que lo estoy haciendo exagerado para que puedas ver el movimiento. Ahora vas a tratar de mantener las piernas sin abrir mucho, sino hacia el frente siempre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahorita que vamos a hacer el movimiento exagerado, va a parecer que nuestras rodillas se abren un poquito, pero es normal. Luego vamos a buscar cerrarlas. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento flexionando las piernas, manteniendo el nivel del cuerpo sin cambiar mucho y las rodillas lo más juntas que puedas. Esto es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo hago de espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez que tengas este movimiento, ahora sí lo vas a poder incluir en el paso básico de la bachata. Como las chicas normalmente comenzamos con nuestro pie derecho, yo voy a hacer un espejo para ustedes. Eso quiere decir que yo voy hacia allá y tú vas conmigo hacia acá. Comienza con tu derecho. Esto es, flexiono piernitas, mantengo siempre la flexión y voy. Abro y cadera, círculo atrás, cierro y cadera, círculo atrás, abro cadera, círculo atrás y punteo. Siempre va al lado contrario. Abro y círculo atrás, cierro círculo atrás, abro, punteo. Y uno, dos, tres y cinco, seis, siete y. Un, dos, tres, en cinco, seis, siete, ocho. Recuerda mantener la colita un poquito hacia afuera y la postura muy recta. Uno, dos, tres y cinco, seis, siete, en. Un, dos, tres, en cinco, seis, siete, en. Y bueno, rumberitos y rumberitas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya encantado. Ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like, compártanlo con todos sus amigos. Me pueden seguir también en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Laodance. Si tienes algún comentario, si tienes algún baile o algún paso que quisieras aprender en el próximo video, házmelo saber en los comentarios de acá abajito. ¡Chao!